Este jueves Ricardo Gareca fue presentado como el nuevo entrenador de la selección chilena. Tras una larga negociación el Tigre llegó a un acuerdo con la NFP y asumirá la banca nacional con la misión de clasificar al Mundial 2026. Este video llega gracias a Onexbet, el sitio donde podrás realizar apuestas en una diversidad de deportes y por supuesto en partidos de fútbol. Te invito a registrarte con mi código especial 1xsaco y obtendrás un bono en tu primer depósito. Encuentra el link en la descripción del video. Apuesta con responsabilidad y gana con Onexbet. Gracias por este honor a la federación y al presidente. A todos los miembros que tienen que decidir los destinos de la selección. Gracias por darme la confianza de manejar los destinos de la selección chilena. Es una gran responsabilidad. Es un honor estar en este país. Haberlos enfrentado tantas veces y haberlos padecido también. Es una gran responsabilidad y honor estar al frente de la selección chilena. Más allá de todo lo difícil que haya en este momento me moviliza la importancia del país. La importancia de sus jugadores. Estoy convencido que tiene jugadores muy importantes. Chile puede ambicionar estar nuevamente en un Mundial y pelear futbolísticamente. Está en condiciones de tener una levantada. Lo que me moviliza es que todos tomemos conciencia de lo importante que es ir a un Mundial. Y de ahí que se genere una conciencia que tenemos que estar unidos y juntos. Las metas y lo que buscamos todos es estar en un Mundial. Pero eso se construye. Ojalá podamos estar alineados jugadores, dirigencia, público, periodismo todos. Más allá de la crítica y el análisis que es permanente. Aseguró Ricardo Gareca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!